Música Han pasado 5 meses desde que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, prometió la construcción de un nuevo estadio para Masaya. Sin embargo, algunos pobladores de esta ciudad consideran que en estos momentos sería un gasto innecesario y que más bien deberían invertir en otros sectores que están abandonados. Considero que siempre dentro del cúmulo de promesas que el gobierno está haciendo a la gente y a la vez queriendo enmendar el montón de errores que ha cometido, sigue prometiendo cosas que no va a cumplir porque en la práctica ellos desde ahorita están en campaña política y están tratando de congraciarse con el pueblo de Masaya que verdaderamente está dolido de la forma que fue tratado en el 2018. Considero que deberían de preocuparse mejor en impulsar y promover el deporte en las categorías menores y no estar pensando en un estadio que en realidad si usted revisa en el presupuesto anterior siempre se le ha destinado para reparaciones de techo, para cambio de bancas, de los asientos, de las gradas y en la práctica ha sido una inversión muy importada porque no son de buena calidad. Nosotros en Masaya hemos pensado que estos son gastos innecesarios porque con esto de la pandemia que estamos viviendo aquí en Carabó a nivel mundial yo creo que se debiese ocupar ese dinero para prevención de esta pandemia del COVID-19 o hacer mejoras en la ciudad de Masaya como las calles, las calles de la ciudad de Masaya pues están totalmente desastrosas. El consejero liberal de Masaya, Gustavo Mercado, asegura que en estos momentos no han recibido detalles del nuevo estadio. Nosotros lo único que hemos sabido solamente es el anuncio que hizo la señora vicepresidenta públicamente, ¿verdad? porque en la alcaldía municipal no se ha tocado el tema ni se ha discutido sobre el tema de construcción o demolición del estadio Roberto Clemente. El concejal opositor explicó que existe una contradicción porque se anunció la demolición del actual estadio Roberto Clemente pero que la alcaldía sandinista de Masaya aprobó un voto para el mantenimiento de este parque de pelotas. Si vos ves, la alcaldía en el 2020, en el plan de inversión, asignó un monto, ¿verdad? De hecho, 100 mil para mantenimiento y reparación del estadio. Algo incoherente porque si la señora presidenta había anunciado la demolición porque vas a agarrar cierta cantidad del impuesto de los Masaya para invertirlo en algo que van a destruir. Quiero decirte que algo muy importante es que los Masaya estén claros que no hay rendición de sus impuestos que pagan porque los concejales no reciben rendición ni gastos de lo que se gasta para el pueblo de Masaya, ¿verdad? No hay una rendición clara. Desde la ciudad de Masaya, les informó Doela Vilcar, Gallegos.